La interpretación de las Escrituras como Dios nos la dio a nosotros eucarísticamente es, el que no tiene gracia no se eleva, se queda abajo, si hay dos aquí abajo, esposo y esposa, y se mueren, el uno se queda abajo, el otro para arriba de acuerdo al estado en que estén, o los dos se elevan, eso es de acuerdo al espíritu, porque como va a hablar la Biblia de cuerpos humanos, un cuerpo humano se queda abajo y otro se va para arriba, entonces eso negaría lo que Dios nos revela de que el cuerpo perfecto lo recibiremos solamente en el juicio final, nada más, los únicos que tienen cuerpo ya en la gloria de Dios es la Virgen María, Elías que aparece en la transfiguración Enoch, y parece ser que Moisés, y no está revelado directamente, pero él apareció en la transfiguración con Elías, y aparecieron, es posible, no sabemos nada, pero eso ya es teología, que yo no tengo nada que ver, yo nunca estudié teología, pero lo que sé, lo sé por infusión mística, es lo que puedo dar, pero el caso es que el Señor nos pide a nosotros que tengamos una concepción de las Escrituras en forma espiritual, para que los ladrones, los mentirosos, no se vengan a robarnos a nosotros la doctrina que tenemos con mentiras y prédicas y fábulas absurdas, que es lo que hacen todos estos predicadores del cristianismo mágico, que vienen es a producir liberación y sanación y prosperidad, es el ministerio del cristianismo mágico, nosotros no necesitamos ni ser liberados, ni ser prósperos, ni tener sanación de las cosas del mundo, ni de la carne, eso que venga por añadidura, si buscamos primero las cosas de Dios, que son las de arriba, entonces, como católicos, Dios nos llama primero a buscar el reino de Dios, y a buscarlo a través de la Eucaristía, el arrepentimiento, y una verdadera conversión y transformación del corazón, y después, entonces, que venga si Dios quiere, que venga la prosperidad, la sanación de mi hígado, y las cosas del mundo y la carne, cierto, lo último, pero mire que el cristianismo mágico lo que hace, es darle culto a la prosperidad terrenal, y a la salud física, porque Dios quiere darnos señales, aleluya, y Dios vino a sanar hoy, aleluya, y que todos se sanen, y aquí se está sanando un hígado, y hay una pierna, y esto, aleluya, el Señor está entre nosotros, ¿ves? Pero, ¿qué se está solucionando? Todo lo terrenal. Miren que el cristianismo nuestro, la iglesia católica, es sacramental, mística, contemplativa, nosotros estamos sumergidos en los santísimos sacramentos para salvar primero el alma, porque el cuerpo viene por añadiduras, y esto se va a podrir, se va a acabar, entonces, si el Señor quiere, le da la salud física, si el quiere, si el Señor quiere, le regala una bicicleta, como sea, pero el caso es que esas cosas son triviales y deben ser las últimas. Pero hoy, como somos tan materialistas, y hemos perdido el sentido y el norte de Dios, nos engañan, el cristianismo mágico, los magos nos engañan, porque vienen, nos traen promesas de prosperidad y de sanación física, y con eso nos engañan y nos llevan como niños que se lleva el circo con un bombón. Entonces, este es el sentido del matrimonio. El matrimonio es la obediencia a un compromiso con Dios y no con un hombre. Usted no se casó con su esposa o con su esposo, usted se casó con Dios en un sacramento, y usted le prometió a Dios que usted va a cumplir todo lo que dijo ahí en esa iglesia. Entonces, ¿por qué razón se separa la gente? Porque se olvida de Dios, por eso se separa. Es muy diferente a una persona que la abandonan, porque una persona que la abandona no se separó, la abandonaron, ¿cierto? Hay personas que el marido o la mujer se van y los dejan, y no vuelven, no hay forma de rescatarlos, no hay forma de buscarlos, porque decidieron irse. Esas personas no se divorciaron, esas personas las abandonaron. Pero cuando estamos hablando de un divorcio, donde dos personas empiezan a discutir que no se entienden, y se van donde un consejero y pelean al frente del consejero, y después un mediador dice, lo mejor es que se separen para que dejen de pelear, porque ustedes ya no se entienden. Y ese es el tipo de relaciones que existen hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas discusiones se olvidaron de Dios. Porque ese tipo de diálogo no es para psicólogo ni consejero. Ese tipo de diálogo es para la confesión, para confesarse. Uno se confiesa y dice, perdóneme, Señor, que estoy perdiendo la paciencia de lo que prometí en el sacramento de mi matrimonio. No me aguanto, mi mujer, perdóneme, ¿cierto? Pero no va a decirle a un psicólogo, ¿qué hacemos? Es que ya no nos entendemos. El psicólogo dice, pues nacimos para ser felices. De repente lo que ustedes necesitan es conseguirse en otro, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, uno lo que tiene que hacer es, el matrimonio católico es un matrimonio sacramental. Sacramental. Si usted tiene crisis en su matrimonio, pues tenga la penitencia que Dios le pide. Arrodíllese y confiésese. Y siempre declarese culpable usted. ¿Sí me entiende? Porque el problema de los matrimonios, cuando tienen conflictos, es porque siempre le buscan la culpa al otro. Y nadie, y cuando usted esté poniendo el dedo hacia afuera, se está maldiciendo a usted mismo. Porque el dedo se tiene que poner hacia acá. Yo me tengo que señalar primero, antes de señalar al otro. Por eso, yo pongo un ejemplo a veces. Entonces, si usted sale de su casa, y en la puerta de su casa un loco viene y le da una palmada en la cara a usted, lo primero que usted va a decir es, ¿qué haría de malo para que el señor mande a este loco a palmotearme? ¿Cierto? Ese es el verdadero sentido de una realidad católica. ¿Y cuál es la realidad del pagano y del rebelde? Es decir, ¿cómo se atreve este loco? ¿Cómo lo tienen suelto? Hay que encerrarlo, llamar a la policía, que encierren a este loco. Porque toda la culpa se la pone al loco. Porque usted es inocente, claro. Usted es inocente. Y usted no tiene nada que ver con esa palmada del loco. Nada. Pero la realidad es esta. Como católicos, nosotros no podemos olvidar la mística de nuestra existencia. La vida nuestra es espiritual. Si nosotros solo somos de la carne, de los instintos, los sentidos y la razón, somos simples animalitos. Pero si usted quiere vivir a la altura de los sacramentos, y usted quiere vivir como un católico, viva como un Cristo. Y un Cristo es una presencia mística en su vida, en todas las cosas que hace. Entonces, todas las cosas que le suceden, piense por qué le suceden. Y primero que todo, atribúyaselas a usted. Si usted tiene problemas en su hogar, diga, ¿Qué clase de líos estaré yo haciendo para poder producir este tipo de problemas en mi vida? Así sea de que el otro es infiel. Así sea de que la otra persona es cruel. Échese la culpa a usted primero. ¿Me entiende? Y piense. Haga una reflexión y dígale, Señor, perdóname. Porque seguramente los problemas de mi matrimonio yo los creé. Perdóname. Es el principio de la reconciliación. El hombre sentirse el menos importante. Porque así dice, Señor, siempre piensas que eres el último, que todos los demás sean primero. Y en esa forma triunfarás, porque la humildad siempre triunfa. El orgullo siempre pierde. El acusador se llama Satanás. El que antes acusaba a sus hermanos en el cielo, fue desterrado, lanzado a la tierra, y ahora acusa a la humanidad. Cada vez que nosotros levantamos nuestra mano para acusar a un hermano, estamos levantando la mano con el diablo. Porque él es el acusador. Nosotros no podemos acusar a nadie. Hace unas semanas atrás, estaba dando una charla en Lisboa. Y por pura bendición de Dios, estaba dando una charla al lado de donde nació San Antonio de Padua. Allá lo llaman San Antonio de Lisboa, porque él nació en Lisboa. Y en el sitio donde él nació, construyeron una iglesia muy hermosa. Ya se imaginarán lo vieja que es, porque hace muchos siglos que él nació. Y hay un testimonio que los que conocen la historia de él lo deben saber. Esa ciudad era amurallada. San Antonio ya estaba con San Francisco de Asís en Italia, y su papá vivía ahí en Lisboa, y la ciudad amurallada. En un momento dado, tiraron un muerto por encima del muro y cayó en la casa del papá de San Antonio. Y lo culparon a él de ese asesinato. Entonces, San Antonio tenía bilocación. Y San Antonio supo que el papá estaba en un juicio por asesinato, lo iban a matar. Entonces, el día de juicio, San Antonio apareció allí. Y claro, todo el mundo se asusta porque ven al fraile ahí. Y todo el mundo, se imagina cómo llegó acá, a qué hora le avisaron. Y en esa época, para avisar a una persona, tenía que mandar un barco. ¿Y cuánto se demora? Y eso es cuestión de días, no tiene sentido. Y aparece él ahí. Entonces, cuando él llegó, dijo, acompáñenme a ver al muerto al cementerio. Y se fue el juez, y se fueron todos hasta el cementerio. Hizo que abrieran la tumba. Y cuando abrieran la tumba, le ordenó al muerto que se levantara. Y se levantó. Y le dijo, ¿mi papá te mató? Dijo él, no. Entonces, oye, ¿se imaginan que esto, ustedes se pueden imaginar que esto es verdad? Esto es historia real. Y miren esto. El muerto le dijo que no. Y entonces, antes de despacharlo, San Antonio, le digo, ¿qué quieres? Digo, deme la bendición porque morí en pecado mortal. Y San Antonio le dio la bendición y se murió en paz. Y el juez le preguntó, ¿cómo no le preguntó a quién fue el que lo mató? Y dijo, yo no vine aquí a acusar a nadie. Entonces, imagínense ustedes, piensen. Este ejemplo de San Antonio es el ejemplo sacramental. Por eso, en el matrimonio, usted no es el acusador. Porque el acusador se llama Satanás. Nadie acusa a nadie. Nadie puede acusar a nadie. Ni siquiera se puede acusar a sí mismo usted. Elías que aparece en la transfiguración en Ok. Y parece ser que Moisés, y no está revelado directamente, pero él apareció en la transfiguración con Elías. Y aparecieron. Es posible, no sabemos nada. Pero eso ya es teología que yo no tengo nada que ver. Yo nunca estudié teología. Pero lo que sé, lo sé. La interpretación de las Escrituras, como Dios nos la dio a nosotros eucarísticamente, es. El que no tiene gracia, no se eleva, se queda abajo. Si hay dos aquí abajo, esposo y esposa. Y se mueren. El uno se queda abajo, el otro para arriba, de acuerdo al estado en que estén. O los dos se elevan. Eso es de acuerdo a, por infusión mística, es lo que puedo dar. Pero el caso es que el Señor nos pide a nosotros que tengamos una concepción de las Escrituras en forma espiritual. Para que los ladrones, los mentirosos, no se vengan a robarnos a nosotros la doctrina que tenemos con mentiras y prédicas y fábulas absurdas. Que es lo que hacen todos estos predicadores del cristianismo mágico. Que vienen es a producir liberación y sanación y prosperidad. Es el ministerio del cristianismo mágico. Nosotros no necesitamos ni ser liberados, ni ser prósperos, ni tener sanación de las cosas del Espíritu. Porque ¿cómo va a hablar la Biblia de cuerpos humanos? Un cuerpo humano se queda abajo y otro se va para arriba. Entonces eso negaría lo que Dios nos revela de que el cuerpo perfecto lo recibiremos solamente en el juicio final. Nada más. Los únicos que tienen cuerpo ya en la gloria de Dios es la Virgen María.